Una excelente y que arranquen con el pie derecho este fin de semana, les tenemos cosas muy muy interesantes, detrás de estos micrófonos se escuchan a Anancio Campo y antes de dar inicio con el tema, presento a quien me acompaña todos los sábados, a mi compañera Araceli Aguilera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos comenzando y bueno, les quiero presentar también al equipo de trabajo, que sin ellos no podríamos llegar hasta ustedes. Entonces, en operación tenemos a Arturo Cervantes, en producción Mónica González, en asistencia de producción César Paz y bueno, les quiero decir que a los que están por los alrededores de Mariano Otero, tengan mucha paciencia y mucho tráfico, hay varios eventos alrededor para que tomen sus debidas precauciones. Sí, digamos que el tráfico está algo caótico para que vengan relajados o escuchen algo de música o pueden sintonizarnos a nosotras con mucho gusto, que vamos a tratar de calmarlos durante esta hora, porque de verdad que sí, sí está el tráfico bastante intenso. El día de hoy, pues ya estamos en el mes de octubre, en el mes que se celebra, muchos llevan a cabo la celebración de Halloween, muchos suelen decorar su casa con algunos elementos significativos de Halloween o también suelen disfrazarse. Es una tradición que de hecho a mí me gusta, ¿eh? Sí, a mí también no hay que satanizar nada, ¿no? Entonces, también hay unos que se preparan ya para los de Día de Muertos, que también, digo, súper válidos, eso es mucho más tradicional, pero hay que respetar, digo que en el respeto también está la armonía, ¿no? Hay que respetar todo y por eso el día de hoy, bueno, me tengo el gusto de tener aquí una amiga y una profesional de maquillaje que quiero mucho. Ella es Alejandra Larcón, es maquillista profesional y ella nos va a enseñar un poco sobre maquillaje para fiesta de disfraces. Yo particularmente voy a tomar los tips porque me ha tocado, yo que tengo hijos, a la hora de maquillar a los niños, yo la verdad, digo, pobres niños, porque no me han quedado, por más que veo tutoriales y así como que no se me hace un poco difícil y creo que eso nos puede servir tanto a, bueno, si yo me voy a disfrazar o me voy a maquillar como para las que tenemos niños, más o menos, pues no llevarlos tan mal presentados a los pobres niños, ¿verdad? Que son los que al final ellos dan la cara ahí. Además en esta ocasión es de disfraces, no precisamente, bueno, lo estamos tratando de llevar a cabo en este mes por Halloween, pero no precisamente puede ser para Halloween. Quizá en algún festival escolar le soliciten a las mamás que lleven disfrazados a sus hijos y los tips que les vamos a proporcionar hoy les van a funcionar. Claro, a veces por no saber, gastas mucho y aparte no te queda bien y el niño pues tampoco queda bien, entonces bueno, tenemos las mamás a mí, vamos aprendiendo sobre la marcha, cada festival nos vamos puliendo, entonces qué mejor que tener a alguien profesional aquí. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Alejandra, llevo cuatro años y medio maquillando y hoy más o menos lo que les voy a presentar es un maquillaje que puede ser con las cosas que ya tenemos en casa, o sea que las mujeres tenemos sombras, tenemos delineador negro, delineador blanco, algo más sencillo, no necesariamente la plasta blanca de calavera que vemos cada año y que se ha puesto muy de moda, pero es muy incómoda y deja la piel horrible y luego se craquelea y entonces hoy vamos a hacer un loco un poco... Con lo que tenemos en casa entonces. Con lo que tenemos en casa. Sombras, cafés, negras que todas las mujeres tienen. Y de hecho es muy consciente tu participación Ale porque cuando ya nos solicitan, como decíamos, quizá en algún festival escolar o cuando ya nosotros vamos a asistir a una fiesta de disfraces, no sabemos ni por dónde empezar y vamos y muchas veces gastamos quizá un dinero que no está dentro de nuestras posibilidades y así con lo que tú nos vienes a enseñar ahora, pues podemos hacerlo desde nuestras casas. Así es. Entonces para que se queden con nosotros y vamos a... Creo que nuestra productora va a ser la... Hoy será la modelo. Nuestra modelo. Ahorita la invitamos a que pase para iniciar. ¿Y de qué va a ser nuestro disfraz? Va a ser calavera, pero una versión más glamurosa o más sencilla que la plasta negra y las plastas blancas. O sea, es una versión más adaptable y más usable porque también hay veces que nos queremos disfrazar y nos da muchísima cosa ponernos la máscara. Entonces es una variación de calavera. ¿Y el maquillaje del día de hoy lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres o te vas a especificar en mujeres? No, o sea, ahorita sí me voy a especificar en mujer porque la modelo es mujer, entonces aplicaremos pestaña para que se vea un poco más marcado el ojo, pero en general podría aplicarse perfectamente para hombre de la misma manera. Muy bien, pues con esto ahorita ya casi nos vamos a ir a nuestra pausa comercial. Si no nos está sintonizando puedes hacerlo o puedes comunicarte con nosotros y preguntarle a Ale cualquier duda que tengas con respecto a maquillaje. A maquillaje. A maquillaje. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y también para poder ver lo que nuestra invitada del día de hoy Ale le va a hacer a Moni, a nuestra productora, puedes sintonizarnos a través del triple W punto radiomujer punto com punto MX y estar al pendiente siguiendo paso a paso. Vamos a tener un tutorial. Así es, es un tutorial. Es un tutorial desde aquí, desde las instalaciones de promomedios. Y recuerden otra cosa muy importante que si no alcanzan el día de hoy o están quizá haciendo la comida o haciendo alguna otra actividad, pueden ingresar a esta misma página a radiomujer punto com punto MX e ir a la sección de videos. Ahí ustedes pueden poner el nombre del programa que quieren ver. Para que lo puedan ver con calma. Así es. Pausado, aplicarlo, hacerlo y regresarlo y descargarlo. Equivocarnos, volver a empezar. Las veces que quieran pueden irse a esa sección de videos, ponen el de gala y etiqueta, aplicar y ahí les van a aparecer todos. O si quieren ver programas anteriores, bueno, pues también los invitamos, ¿no? Sí, también nos pueden buscar. Vamos a nuestra primera pausa. Enseguida invitamos a pasar a Moni a cabina para comenzar con el maquillaje. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a de gala y etiqueta. Hola, estamos de vuelta en de gala y etiqueta. Y te invitamos a que te quedes, que nos puedas sintonizar si estás, bueno, en el coche, en casa o lo ideal, bueno, sería que te metas a www.radiomujer.com.mx porque nuestro maquillaje ya va a comenzar. Estamos hablando al día de hoy de maquillaje en casa para tu fiesta de disfraces. Tenemos a Alejandra Larcón de invitada, ella es maquillista y lo padre de lo que vamos a hacer hoy es de que con lo que tenemos en casa vamos a crear nuestro propio maquillaje. ¿Es así, Ale? Sí, se escucha perfectamente desde ahí. Sí, exactamente con las sombras que ya todas tenemos, las neutrales, lo que es café, negro, se puede hacer perfectamente un look perfecto para Halloween sin tener que ir corriendo a la tienda de disfraces a buscar la cremita blanca para ponértela en toda la cara. Entonces vamos a hacer una versión muy adaptable social como para ir a fiestas o incluso festivales, hombre o mujer y para, vamos a empezar. Si gustas describirle a nuestros radioescuches, ¿qué elementos van a necesitar? Son sombras, bueno, la base, si son mujeres y se quieren igualar el color de su cara, su base, su rutina que usan usualmente para su rostro, sombras de color café, gris o negras, también delineador negro o blanco y básicamente es todo. Y brochas. Brochas, de preferencia brochas, las brochas siempre son más fáciles, hacen que todos los productos de polvo se puedan manipular, súper sencillo. Muy bien, perfecto. Y decías algo de pestaña, ¿no? En caso de que queramos acentuar un poco. Si quieren alguien, se puede solamente rímel, pero pues las pestañas, yo soy fan de las pestañas hasta la muerte. Ahora sí que hasta la muerte. Hasta la muerte es lo mejor que ha pasado, todas deberíamos haber nacido con pestañas incluidas. Yo creo que realzan cualquier maquillaje, ¿no? Cualquier maquillaje y pues es perfecto para una fiesta de Halloween, que se aproximan muchas y remarcan muchísimo el ojo. Muy bien, pues comenzamos entonces. Vamos a empezar con una sombra café, clara, no muy fuerte. Y vamos a empezar, nada tiene que ser perfecto, las calaveras no son perfectas, a marcar un círculo pasando por arriba de la ceja. Mira, Moni, ya directo de aquí, te nos vas a una fiesta, por favor. Te vas a una fiesta de disfraces. Disfraces. Usualmente para maquillar, yo, o sea, socialmente, yo diría que primero es los ojos y después es la cara. Pero en caso de Halloween y sobre todo en este look, primero te haces toda la cara y después ingresas con los ojos. Porque como vamos a pasar por arriba del pómulo, vamos a seguir el círculo. Ese es como el típico círculo, ¿no? El círculo que usualmente es como el hueco del cráneo, lo vamos a marcar. ¿Y este puede variar o más o menos le calculamos qué tan...? Pues es realmente, si nosotros tocamos, es nuestro hueso. Literal es... Pues sí, el hueso. Donde sientan los huesitos alrededor de los ojos. Sí. Literal es nuestro huequito, pues al final estamos tratando de inventar nuestra... Moni ya va agarrando forma, ¿eh? Ya estoy viendo. Y rellenar. También con la misma sombra de café. Con el mismo color. Vamos a ponerle una... ¿Se puede hacer también con sombra de color negro o tiene que ser café? Esta parte, o gris. Muy gris. En esta parte tiene que ser un color más claro. En esta ocasión vamos a hacerlo y ahorita va a venir la parte negra. O más oscura. Oye, entonces esas como pastas o pinturas que venden en las tiendas de disfraces no es como lo más indicado, ¿verdad? No, son materiales... Bueno, hasta cuando uno los empieza a manejar se nota, o sea, les estás raspando. Imagínate lo que le hace eso a tu piel. Sí. Resaca muchísimo, sí, 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 sí. Asustas más después de que te la quites. Se empieza a craquelear, luego se escarapela. O sea, existen marcas, si alguien ya de plano se quiere clavar mucho, invertir, como MAC y Make Up For Ever, que manejan esos pigmentos blancos. O sea, algo que sea más especializado. Ajá, y eso sí, se resbala y eso es lo que los circos usan. Sí, pero pues para una fiesta en casa, social, no... A ver, voltea para arriba, Moni. Y además ese tipo de maquillajes que comentas, como son más dramáticos, nos maltratan un poco más la piel, ¿no? Sí, sí, después quitártelo, te estás raspando casi. Porque sí son muy económicos, pero pues también si te van a maltratar la piel y eso, pues bueno... Luego los niños que tienen la piel mucho más sensible que nosotros los adultos, eso lo lastimas mucho. Luego con una sombra negra, o más oscura, vamos a empezar a hacer, a marcar más en la zona de como el tabique, creando la sombra. Para que parezca más profundo. Y eso sería ideal, bueno, no sé cómo está, Moni con los ojos cerrados, que alguien nos ayudara a hacerlo. Porque también, entre que cierras el ojo y medio, ves, va a quedarte mejor. Pues como es tú solito, o sea, no, por ejemplo, en el párpado no hay mucho trabajo. Ah, ok, puede ser más sencillito. Ajá, podrías estar tú solito a hacértelo. Cerrando un ojo y después del otro párpado, como cuando nos alineamos. Entonces es práctico para que lo podamos hacer nosotros mismos. Muy facilito de hacer. Aparte, seguimos marcando, ¿verdad? Sí. Remarcando. Con el negro, marcando como... Sobre todo lo que se me debe marcar más es aquí en el tabique de la nariz. Y un poquito abajo para marcar la diferencia y crear. El maquillaje es sombras y luces. Si quieres que algo salga a relucir, pones brillo, más claros. Si quieres algo que se vaya hacia adentro, pones negros, oscuros. Es la regla de oro y aplica en todos los sentidos. Muy bien. Entonces vamos, para los que no nos están viendo a través de internet, les escribimos que Ale está marcando un poco más una línea, una línea gruesa en medio de la nariz y el lagrimal, ¿verdad? Así es. Y ahora vamos a marcar el ojo, nuestro específico ojo. Con la misma sombra negra, volteamos hacia arriba, hacia la luz y nos delineamos la parte de abajo. En color negro. En color negro o nuestro color oscuro que fue el mismo que aplicamos aquí en el tabique. No tiene que ser nada perfecto, solo... Ese es un buen punto, que no tenga que ser perfecto porque, debo decir, no me quedó bien, ¿no? No, no se claven, aquí es todo muy libre. Y con el mismo nos vamos a delinear el ojo. Todo por arriba de las pestañas. Esto es tanto para mujeres como para hombres. Y en ese caso, ¿ahí podríamos usar algún otro tipo de delineador? Sí, podría ser el lápiz. Lápiz, gel, delineador líquido. Mientras sea una línea, vaya. Sí, una línea. A mí se me hace mucho más sencillo con la sombra porque queda más como armónico, ¿no? Se ve tan... La diferencia. Y sobre todo para los hombres o los niños, para que no... Y si ponemos, por ejemplo, delineador con sombra, ¿podemos después marcar con el líquido o solamente utilizar uno? Sí. Sí, se puede perfectamente. Ah, muy bien. Claro. Todo se puede. El maquillaje es muy libre, creemos que no, pero es muy libre. La parte que sigue sí es un poco más como para las mujeres, para marcar más el ojo. Nada más ahorita le voy a hacer la mitad de la cara para que vayan viendo más. Los avances. Con una brochita y negro, con la misma que hemos estado haciendo todos, vamos a crear un triangulito en el último tercio del ojo. Solo como para marcarlo y difuminarlo hacia adentro del ojo. Súper suavecito. Nunca hay que tallar el ojo porque si no, luego lo traemos, no le irritamos. Con un trazo suavecito. Súper suavecito. Todo así como que parece que quieres y no. Solo como para marcar el ojo. Y aquí es, esto es lo que también digo que es específico como para mujer. Si lo quieren intentar en los hombres, con una sombra súper clarita, le marcamos el lagrimal. Ese ya es un poquito de luz, ¿será? Sí, luz para que el ojo se vea. Y a la hora que le metes la luz, esto se ve más profundo. No sé si lo ven. Para que sea más dramático. Sí. Más glamoroso. O podríamos poner brillos también en esa parte. Aquí se pueden volver. Se pueden divertir. Si les parece que no quedó suficiente marcada la línea del círculo alrededor de los ojos, pueden regresar con una brocha mucho más pequeña a marcarla. Muy bien, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa, ahorita de regreso vemos los avances con el maquillaje de Moni. Comunícate con nosotros, 3122-1190-3647-1883 o si quieres puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp al 333-822-3208. Si tienes alguna duda, si tienes alguna duda, algún comentario con respecto al maquillaje para fiesta de disfraces, es el momento para que te comuniques con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más. No sabes qué hacer, ni qué usar ese día. Es muy simple, vístete de gala y etiqueta. Hola, estamos de regreso en De Gala y Etiqueta y seguimos el día de hoy con maquillaje en casa para tu fiesta de disfraces. Creo que vale la pena no complicarnos tanto ese día, tanto si eres mamá o tienes una invitación a una fiesta de disfraces. Es lo que queremos, bueno, ayudarte un poco con el look, con cosas que tú tienes en casa que creo que eso pues vale mucho más la pena. Y tenemos a Ale Alarcón el día de hoy, ya va avanzando un poco el maquillaje, platícanos un poco cómo va. Bueno, ahorita estoy haciendo la mitad de la cara que también puede ser un look que se puede usar para una fiesta. Los ojos marcados y de un lado se llevaron a la fea a un lado. Hicimos un círculo alrededor del ojo con sobra café, totalmente llenándolo con sobra café y poniendo sobras con sobra negra. Marcamos el ojo delineado con sobra negra muy sutil y lavamos tanto en la perfección delineado. Y ahorita aplicamos el rímel a las pestañas y estamos poniendo una pestaña bustiza para que levante totalmente el ojo y le deje el papel. Que es lo que a lo mejor nos vamos a gastar nada más, ¿no? Comprar unas pestañas que, bueno, la verdad no es un costo tan grande. A las más baratas que son estas, económicas, cuestan $17 pesos, me parece. Creo que cuando las quieren vender carísimas cuestan $30, $40 pesos y la verdad es que si hay que levantar algo y tal. Sí, como ya estamos viendo aquí el hojazo de Moni que ya... Siempre hay que aplicar otra vez rímel para que se unan las pestañas con nuestras originales. Porque luego hay unas que nada más creen que poniéndose la pestaña ya. También es bueno optar por un número de pestañas, hay tantas, pero un número de pestañas que se vea natural. Luego parecen como pestañas de muñeca y que todo el mundo sabe que... Sí, o que piensen que porque sea disfraces tenga que ser... Sí, o sea, si quieren, esta es una opción más usable. Muy exagerada. Pero, claro, es Halloween, te puedes volver un poco loca con las pestañas. Pero vean cómo levanta los que están viendo. Estas son las clásicas sociales, ¿no? Estas son las que yo uso para mi maquillaje social siempre, son las de cajón. Me muero si no las tengo. Este, porque son muy naturales y no parece más que de uno mismo. Bueno, ya tenemos este ojo terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar los huesos. Este pómulo que usualmente es cuando la gente chupa la cara como cara de pez para hacerse el blush. Este pómulito, mira, a su cara de pescadito. Este lo tenemos que amargar, las calaveras son... Aquí no tenemos en realidad... O sea, aquí se sume nuestro hueso. Si tocamos todos, en el coche todo el mundo toca. Este, vamos a marcar... Vamos a amargar... Pero sí. Con una brocha que esté un poco durita, delgada, no muy amplia, no la del blush o la del polvo. Algo más delgadito. Algo más delgadito. Con la misma sombra café... Sí, va a sonar raro, pero... Vamos a marcar... Vamos a marcar hasta abajo. Casi hasta la boca. Y vamos a difuminarlo. No presionen mucho, solamente... No, una raya, vaya, va difuminadito. Y difuminar, difuminar, difuminar. Para difuminar, si apretamos mucho la brocha, nos estamos llevando el producto. Entonces hay que... Muy suavecito, es una caricia. Casi hasta la boca. Para que se vea esa... Se va notando ya, más dramatismo. Le ponemos poquito negro para meterle toquecitos. Y difuminamos. Ahí va. Ya va, ya va. Aquí en esta parte, esto ya puede ser una versión para hombre. Ya es calavera. Ya se ve calavera. Pero podemos marcar con un lápiz blanco. Que hubo una época en que todas nos delineábamos los ojos por dentro con blanco. Lo podemos hacer, tardas más, marcando con este, sobre delinear la línea del círculo. O puede ser con un lápiz negro. Para los hombres, por ejemplo, que quieran algo más dramático. Porque es súper importante, vamos a necesitar hacer la boca. La boca va a ser lo diferente. Yo ahorita lo voy a hacer con un delineador en gel. Negro. Y una brochita súper delgadita. Vamos a hacer la mitad. Lo que vamos a ir haciendo son como... Círculos. Ah, mira. Alrededor de la boca. Ajá. Siempre he sentido como que esa es la parte más difícil, ¿no? Parece que no lo es tanto. No es súper fácil. No tienen que quedar del mismo tamaño, ¿verdad? No, porque estamos en Halloween. Es divertido. No tiene que ser... Es específico. De hecho, ahorita que... Es específico. Hace un ratito que comentaba, Sale, que el maquillaje es muy libre. Yo creo que para Halloween o para disfraces es lo más libre posible. Porque no... En este caso no te estás preocupando porque la línea del delineado del ojo te salga. O sea, chueca, te salga para un lado o para otro. Aquí pues hay que dar por completo libertad, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sí es importante para hacer el efecto más dramático es salirnos de la boca. Seguir haciendo los dientitos. ¿Qué tanto nos podemos salir de los labios? Lo que tú quieras. Lo que sientas. Donde te sientas cómoda. Donde te sientas que te ves más asustable. El chiste es meterle creatividad. Aunque hay mucha gente que dice que no puede. ¿Me cierras poquito los labios? Como tú te quieras ver de intensa. De intensa, exactamente. Este es un delineador en gel. Pero podríamos usar cualquier otro, ¿verdad? Cualquier líquido. Si tienen muy buen pulso. Este, lápiz. Este, la ventaja de este es que es a prueba de agua. Entonces, si comen o algo, incluso estando disfrazados, no va a haber problema. Ah, sí, es la mitad, es cierto. Yo dije, bueno, falta la mitad, pues sí. Sí, ahorita estamos haciendo la mitad versus mitad. Entonces, sí puede ser opción ir solo la mitad. Claro. Se me hace, se me hace que está padre. Yo que no me encanta maquillarme la cara. Incluso soy el colmo de la maquillista. Nada más me deline los ojos y ya siempre. Este, opto por esta opción que es nada más la mitad de la cara. No tienes que verte toda maquillada para ser Halloween. Con la sombra negra, lo que vamos a hacer ahora, y una brocha muy delgadita, es irnos a los huequitos que dejamos de los círculos y poner sombra y jalarla. Hacia abajo. O sea, no estás rellenando, sino que es por fuera. Sí, es por fuera, como para crear esa, esos huequitos que tienen nuestros dientes. Este, pones el pincel entre cada circulito, jalas hacia abajo y jalas hacia los lados. Y se le va dando un toque más tétrico. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, aquí estamos ya. Oye, y con un solo pincelito hiciste todo, ¿verdad? A lo mejor cambia uno más delgadito, uno más, pero pues, en esos kits que venden en todos lados, siempre hay el más delgadito, el más, un poquito más fuerte. El que sí, muy bien. Sí. Para los de los dientes, ¿recomiendas un pincel más delgado, más fino o puede ser? Sí, un poco de la, incluso con el que te pudiste haber delineado los ojos. Ah, con ese mismo. Solamente es uno que te permita que la punta se acomode entre lo que hiciste de los dientes. Esto, esta parte se aplica para hombres y mujeres. Oye, y en este look podríamos poner también, completar con algunas flores, ¿no? En el caso de las mujeres, ya le da también un toquecito. Viene la parte divertida, te puedes enchinar el pelo, esponjártelo mucho, ponerte flores, aprovechar los encajes negros. Entonces, ahora sí que lo divertido ya viene después, ya en lo que más le pones. Ahorita ya dimos la idea para un maquillaje básico y ya cada quien le puede añadir su toque personal, ¿verdad? Claro, le puedes meter más intensidad, más colores, puedes meterle morados. Morados, por ejemplo, en vez de que en el ojo. Sí, por ejemplo, vamos a picar poquito moradito. Metiéndole un poquito de moradito para darle más tono. En el párpado móvil. Ah, mira, se ve muy bonito el morado. Sí le da un toquecito. Sí, o sea, ya te puedes ir divirtiendo más. Y más, y más. Ya me da miedo Moni a mí. Siempre hay que jalar esto hacia abajo, entrecada, para que tenga ese efecto... Tétrico. Y claro, ya se puede alguien más clavar y ponerle cafecito entre cada zona, para que se vea más profundo entre cada diente, así. Y los círculos, entonces, no los vamos a rellenar, ¿verdad? Porque es el efecto de los dientes. Si quieren rellenarlos con... Podría ser con blanco. Con blanco. Con un lápiz o sombra. Con un lápiz. No tanto la cara. Y si quieren como ya clavarse en detallitos. Ahí ya podemos. O con el lápiz. Creo que con el lápiz está más fácil, ¿no? Digo, para los novatos. Sí, para nosotros los novatos yo creo que está mejor con el lápiz. Nos vamos a ir ya a nuestra última pausa comercial. Esperamos que estés tomando nota. Estamos checando también la página web. Y se alcanza a ver perfectamente el maquillaje que está haciendo Ale. Ya vimos que delineó alrededor del ojo de Moni. Ya le aplicó sus dientes. Y ya estuvo haciendo como más intensidad en el maquillaje. Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con una sección. Si gustas comunicarte con nosotros, aún estás a tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a De Gala y Etiqueta. Ya estamos en la recta final de De Gala y Etiqueta. Y bueno, ya vamos avanzando ya en este maquillaje. Ale Alarcón nos estuvo, bueno, asesorando un poco. Creo que yo ya me estoy animando desde mi casa. Voy a hacerlo así. Y creo que vale mucho la pena. Ahorita, ¿en qué vamos, Ale? Platícanos. Vamos a completarle. Este lado ya se acabó. Y estamos completándole el otro lado. El otro lado. Que este podría ser perfectamente un look así solo. Pero ahorita estamos haciendo el otro para terminarlo. Y que se vea un poco ya. Oye, Ale, y mientras vas terminando, pues platícanos un poco tus datos. ¿En dónde te podemos encontrar, tu teléfono? Me pueden marcar a mi teléfono celular. Es WhatsApp. Tengo WhatsApp. Cualquier duda también que tengan. Es 333-128-1596. Y me pueden encontrar en Facebook como Ale Alarcón Makeup. Que también haces maquillaje social. Digo, en este caso fue lo... Le queríamos dar una opción a los radioescuchas. Porque ya vienen las pistas de disfraces. Pero pues también para un social. Sí, un maquillaje social. 15 años, bodas. Este... Baby showers, lo que se les ocurra. Un día que se quieran ver muy lindas. A la orden. Muy bien. Este... Muy bien. Seguimos. Si gustas, repetirnos de nuevo a cuenta tu teléfono, Ale, para que te puedan localizar. Es 333-128-1596. Muy bien. También en mi página de Facebook piden el número. Perfecto. Te invitamos ahorita a que te quedes con nosotros. Muchísimas gracias. Ya terminando el maquillaje de Moni. Ya terminó Ale aquí con el maquillaje de Moni. De hecho, ya terminó por completo su rostro. Y ya estamos viendo para los que tienen la oportunidad de vernos a través de internet. Que ya es todo un rostro de calavera. Es un rostro de calavera más usable. Con sombras que tenemos en la casa. No es nada complicado. Como vieron. Lo pueden ver en YouTube. Pausar y todo por si tienen duda. Es muy libre. Es jugar con las formas. Y es sencillo también. Lo podrían hacer los dientes más picudos para que se vieran un poquito más tétrico. Pero está muy sencillo. Ya con el disfraz y decimos un poco como que las flores ya le va a dar el toque. El toque final. Así es. Muchas gracias Ale. Esperamos contar con tu presencia en otra ocasión para que nos ayudes con más maquillajes. Claro que sí. Yo feliz. Muy bien. Muchas gracias. Y el día de hoy nos despedimos. Les deseamos que tengan excelente fin de semana.